¿Pero estás grabando? ¿Sí? ¿Están los segundos descontando para atrás? Bueno, porque a poco ya... Bueno, aquí estamos en Puerto Aventura Así que no hace viento a pena Como el año pasado en la cerrón de Juan Juan Que se me cala el cancillerito Estamos en una playa de Winsurfista Y da ahí En el club En el club En el club Yo me ocupo unos panguitos porque yo no sé nada No me he dicho hola No, 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 no No me he dicho hola 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 Y no me he dicho hola ¿Qué tal? Está fría No como la de Anzana del año pasado De Pamara, pero bueno Está fría Y hoy hasta el día No me he dicho hola No me he dicho hola No me he dicho ¿No te entras? Es que te tengo que ayudar a ponértelo Sí Pero yo creo que no me he dicho hola No me he dicho hola No me he dicho hola Sí ¡¿Tienes de cojones?! ¡Aquí era! ¡Aquí era una pinta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jau, ja, 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 ja! ¡No se ve la cámara! No se ve la pinta de la cámara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos tenemos! ¡No! ¡Así no! ¡Así ya! ¡Así! ¿Ha acabado mucho así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a pesarlo!